Miren nada más con la belleza que estamos grabando el día de hoy. ¡Qué elegancia la de Francia! Y sí, esta es la camiseta que utilizó Adrián Gavarini en el 2018. Obviamente la del título y con Super Gava siendo figura y protagonista prácticamente todo el año. ¿Y qué creen? Están a la venta. Así es, puedes conseguir la tuya. En realidad hay pocas unidades así que no pierdan tiempo. Contáctense lo más rápido que puedan al número de teléfono que va a aparecer en pantalla. Y de esa manera pueden cotizar la suya. Y así van a poder lucir la camiseta del último título realmente importante de liga. El título del 2018. Puedo decirles que la camiseta es de muy buena calidad. En realidad los loguitos, los estampados, muy bien hechos, muy buena tela. Es un producto recomendado. Así que no lo duden. Llamen, contáctense, coticen su camiseta. Apoyemos. Además este es un emprendimiento de un hincha de liga deportiva universitaria. Que tiene talento para esto de la confección. Así que no pierdan tiempo. Contáctense al número que aparece en pantalla. Y bueno, ya estaremos conversando qué les pareció, les gustó la camiseta, etc. Está muy buena, la verdad que está bonita. Se terminó el primer semestre para liga deportiva universitaria. Y la intención en este video es hacer una especie de recuento. De repasar lo bueno, lo malo, lo que se puede mejorar. Cómo le fue a liga en general. Ojo, me voy a enfocar estrictamente en el marco de la liga pro. Porque la sudamericana falta. Todavía hay un partido más. Y yo creo que si lo ganamos, si se dan las cosas, terminamos primeros. Creo que la sensación general de la primera parte del año va a ser un poquito distinta. Todavía hay esperanza en ese partido de que todo mejore efectivamente para liga. Quiero empezar por algo positivo. Es cierto que es un poco complejo encontrarle cosas buenas a este primer semestre. Porque solo hay un premio. En la liga pro hay un premio. O quedas primero, el resto no te sirve de mucho. Ya en la acumulada es donde, bueno, haces un balance de sudamericana, libertadores, etc. Acá no ganaste, pues bueno, tendrás que analizar desde otro punto de vista. Y yo creo que lo bueno, dentro de todo, es la consolidación de Oscar Zambrano. Más allá de que ya el año pasado jugó muchos minutos y uno se lo imaginaba teniendo un rol protagónico. Bueno, la cosa es que hemos visto muchos jugadores que parece que están listos y cuando dan el paso, terminan quedándose. Y hoy podemos hablar fácilmente de un Oscar Zambrano que lo podemos considerar titular en Liga Deportiva Universitaria. Que fue uno de los mejores jugadores en la Copa del Mundo de su categoría. Bueno, va dando pasitos importantes. Y yo creo que eso es positivo. En lo deportivo porque estás sumando un elemento que hoy te sirve muchísimo. Y después analizaremos y hablaremos de la parte económica cuando se dé la transferencia de Oscar. Uno cree, por el nivel que va mostrando el volante ecuatoriano, que puede llegar a ser una de las ventas más importantes del equipo. Así que creo que dentro de lo positivo yo me quedo con Oscar Zambrano. Y hoy sí podemos hablar 100% seguro de un volante que está consolidado en el primer equipo. En el segundo punto, quiero topar lo malo. Y ojo, que sería muy sencillo hablar de Angulo o sería muy sencillo hablar de Sub el Día y decir que eso es lo malo del primer semestre. Pero quiero ir un poquito más allá. A mí me preocupa mucho la situación de Liga Deportiva Universitaria. ¿Por qué este año el equipo en el mercado de transferencias tomó un rumbo interesante? Es decir, no apeló por alguna promesa a ver cómo se consolida. Por ejemplo, lo ficha AD, que era el PRO. Es decir, fue a buscar un central y buscó al mejor del año pasado. Y AD dentro de todo ha tenido un buen rendimiento. Ibarra, fuimos a buscar un extremo de amplia trayectoria en la selección, muy destacado en el fútbol mexicano. Ojo, a priori de Ibarra se habló como el mejor fichaje de este año. No fuimos a buscar a Lisandro Alzugaray, que lastimosamente en Liga sí no le ha ido nada bien. Pero teníamos una imagen de él de ser un futbolista determinante en Católica. Así que era simplemente esperar que tenga un nivel parecido. Lástima, no se ha dado. Fuimos a fichar a Mauricio Martínez, que termina siendo un acierto por lo que hoy vemos al futbolista. Pero no olvidemos que él llegó lesionado. Y que en realidad la primera parte del año ni siquiera sabíamos cómo jugaba, dónde se paraba. Recién lo estamos empezando a conocer. El otro día yo les decía, es quizás en el futbolista que Liga puede poner expectativas para pensar en un mejor segundo semestre. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, Liga este año sí invirtió el dinero de una manera un tanto más inteligente. Y fue a buscar jugadores que te den un salto de calidad. Pero da la sensación de que no alcanza. Y podemos hablar acá de Sub el Día. Yo sigo pensando que Sub el Día era la mejor opción en su momento. Pero también sabíamos el techo de Sub el Día. Yo creo que ya lo hemos visto. Y que de acá vamos a ver si hay algún repunte individual que pueda Liga ponerlo un poquito más arriba en la tabla de ubicaciones. Me preocupa que Liga no consigue recuperar la mística de hace algunos años. Por más que ficha jugadores importantes. Por más que consigue relativos procesos de continuidad. Como pasó con Pablo Repeto. Pero aún así terminamos siendo un equipo que regalaba títulos a equipos sin títulos como Delfín. O que perdía finales que antes no pasaba. Siento que lo malo de este primer semestre es que cada vez Liga va perdiendo un poquito más de prestigio. Y para mí eso es lo malo. Porque cada semestre creo que a Liga se le va a ser más difícil fichar como fichaba antes. Hoy cada vez más complejo. Incluso hoy ya dijo usted Ampaz que van a salir bastante cautos al mercado de transferencias. Un detalle histórico que se dio en este primer semestre. Y que se lo va a recordar siempre para bien o para mal. Bueno ahora sí se cayó el tema del invicto. Mucha gente lo seguía defendiendo después de la final del 2020. Porque decía no fue en los 90 minutos. Bueno ya vino Barcelona y nos ganó en los 90 minutos. A mí lo que me da iras un poquito es que nos haya ganado sustos. Increíble como este técnico en serio nos cogió de su patito. Para ganar un título y para romper un invicto histórico. Así que creo que es el detalle histórico. Después cada uno lo puede tomar para bien o para mal. Honestamente yo prefiero jugar sin esa presión. Es más yo tengo la expectativa de que de acá en adelante. Los Liga Barcelona en el Rodrigo Paz van a ser más emocionantes. Porque Liga ya no se va a cuidar. O sea el invicto ya no importa. Y eso va a hacer que Liga tenga más soltura. Se arriesgue más. Había partidos en serio que al minuto 80 si estaba 0 a 0 Liga defendía. De local imagínense. Hoy creo que Liga va a poder arriesgar hasta el último. Porque ya perdimos. Ya no importa. Creo que es un detalle histórico dentro de este primer semestre. Se perdió definitivamente el invicto con Barcelona. Hay una sorpresa en esta primera etapa. Lo hablamos muchísimo cuando el equipo se estaba armando. José El Choclo Quintero. Subió un video a Fútbol Total armando el once ideal. Basándome en estadísticas, en minutos, asistencias, goles, etc. Y vaya. El mejor lateral según algunas métricas. Termina siendo José El Choclo Quintero. Un jugador que nosotros decíamos. Bueno hay que buscar otro. Que se quede El Choclo pero tráeme un titular. Daikol y de la Cruz no dan garantías. Pero aún así. El Choclo ha conseguido ser de los jugadores más regulares. Y más determinantes de Liga Deportiva Universitaria. Para mí sorpresivo. Desde todo punto de vista. Sigo pensando que hay que buscar otro jugador. Porque ya está cerca de los 33 años. No va a ser eterno. Hay que ir pensando en el relevo lastimosamente. Y esto lo hemos dicho mucho. Daikol y de la Cruz. Yo los veo bastante lejos. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa aquí. En los siguientes meses. La decepción. Que no es lo mismo que lo malo. La decepción para mí en Liga este primer semestre. Va mucho más. En relación a la directiva. Isaac Álvarez. Quien fue escogido nuevamente por los socios. Para ser el presidente de Liga Deportiva Universitaria. Por ahora yo veo. Un tipo que no termina de tomar las decisiones que necesita el equipo. Lo sigo viendo un poquito tibio. No sé si es por un tema más bien de cuidemos lo que todavía no se ha perdido. Que es el tema de Sudamericana. Y por ahí es cauto. La imagen que me da Misa Álvarez. Y que siempre me ha dado en realidad. Es que es un tipo que de fútbol no conoce tanto. Tiene muy buena billetera. Y ese músculo financiero es importantísimo. Pero siento que de fútbol el tipo poquito. Y cada vez que interviene. Cada vez que habla en los medios. Me genera dudas. Si estoy decepcionado porque esperaba que haya un cambio importante. En cómo está organizado el equipo. Y lo cierto es que por ahora la comisión antifútbol va a seguir manejando el equipo de fútbol. Al menos de acá a diciembre. Creo que se podía haber hecho mucho más. Tomando en cuenta. Hasta donde sabemos. La relación es buena entre Álvarez y Esteban Vaz. Creo que se puede haber manejado todo esto de mejor manera. Profesionalizar el equipo. Que es lo que venimos pidiendo hace rato. Y yo creo que así podemos definir este primer semestre de liga. Algunas cosas importantes que vale la pena insistir. El tema Zambrano y algunos juveniles. Otros históricos. Y bueno habrá que corregir muchísimo en cuanto a contrataciones. En cuanto a imagen del equipo. Lo importante es que mal o bien. Mal o bien. Liga Deportiva Universitaria es una institución grande. Es una institución con historia. Con vitrina. Con una hinchada muy grande. Y eso va a permitir. Que a pesar de que estemos pasando momentos complejos. Tarde o temprano demos un pasito hacia adelante. Y volvamos a hacer lo que es. Liga Deportiva Universitaria. Yo siempre digo. Bueno acá jugaron enormes futbolistas. El último Antonio Valencia. Pero antes. Hugo Méndez. Hugo Carlos Tenorio. Patricio Urrutia. De los extranjeros. Manso. Bieler. Barcos que fácilmente es el mejor nueve. Que ha llegado al fútbol ecuatoriano. No. Ellos se pusieron la camiseta de Liga. Muchos levantaron títulos. Y títulos importantes. Algunos de ellos. Liga es Liga. Liga es una marca enorme. Liga pisa fuerte. Siempre. Simplemente creo yo. De despertar. De encontrar el rumbo. Y a partir de ahí. Estoy seguro que Liga volverá. A ser el equipo que fue. Hace algunos años. Con esto cierro este video. Que era más bien para. Repasar un poquito. Que es lo que pasó a lo largo de toda esta primera etapa. Se vienen fichajes. Así que estaremos hablando de todo esto. En otro video. O directo. Esto es Mundo Liga. Hasta la próxima. ¡Gracias!